Siempre recuerda, no importa lo inútil que te sientas, eres la razón de alguien para sonreír. No puedes curar a una persona que sigue utilizando su dolor como excusa para hacerte daño. No importa lo bueno que seas, si estás en el lugar equivocado, no vales nada. A veces rendirse es la única opción que tienes porque no puedes rogarle a alguien que te trate de la manera que tú los tratas. Un hombre que permanece en silencio después de ser irrespetuoso da miedo. Una vez que te enamoras no puedes volver a ser solo amigos. No todas las personas merecen tu explicación. A veces está bien guardar silencio y dejar que asuman que estás equivocado. La parte más triste de la vida es decir adiós a alguien con quien deseas pasar la vida. Cuando realmente amas a alguien se vuelve muy difícil dejarlos. Si un chico está enamorado de ti, comenzará a abrirse contigo sobre cosas que son profundas y difíciles de hablar. Nadie notó tus lágrimas, tristeza, dolor, pero todos notaron tus errores. El peor sentimiento es cuando no quieres rendirte con alguien, pero sabes que tienes que hacerlo. Lo más difícil que he aprendido de la vida es cómo mantenerme callado incluso cuando tengo millones de palabras que decir. Es horrible cuando la única persona que te hace sentir mejor es también la razón de tu dolor. Una de las decisiones más difíciles que enfrentarás en la vida es elegir si alejarte o esforzarte más. Solo porque alguien te desea no significa que te valoren. No te vuelvas adicto a alguien. Es muy difícil olvidar cuando se van. Cuando una chica dice, ¿qué? No es porque no te oyó. Solo te está dando la oportunidad de cambiar lo que dijiste. La depresión real es cuando actúas como si dejaras de amar a la persona que amas. Escucha atentamente cómo una persona habla de los demás contigo. Así es exactamente como hablarán de ti con otras personas. El sentimiento más confuso es cuando tu mente odia a alguien, pero tu corazón ama a la misma persona y no sabes qué hacer. Las mujeres a menudo se sienten más atraídas por alguien con la capacidad de hacerlas reír. No importa cuán cuidadosamente elijas tus palabras. Siempre terminarán siendo tergiversadas por otros. La gente se enfada contigo cuando no pueden utilizarte. Decirle a una mujer que se relaje cuando está obviamente molesta solo la irritará y la hará enfadar más. Cuando ya no eres amigo de alguien, respeta el secreto que compartió contigo. Se llama integridad. En cuanto a las relaciones, el 85% de las personas no buscan la perfección. Quieren esfuerzo. Los opuestos se atraen es un mito. Generalmente nos atraen las personas que tienen la misma comprensión del mundo que nosotros. El romance en el lugar de trabajo es más probable que se convierta en matrimonio que encontrarse en bares o en casa de amigos. Las despedidas más dolorosas son las que quedan sin decir y nunca se explican. A veces, cuanto más sabes sobre alguien, más pierdes interés en ellos. Las personas comienzan a extrañarte más cuando se dan cuenta de que no pueden reemplazarte. El amor a menudo comienza con un sentimiento, pero perdura como una elección para quedarse. Te atrae fácilmente una persona con la que no tienes oportunidad. A veces, las personas que no te hablan son las que realmente te quieren. Las chicas se enamoran de la persona que más las evita. Si no aclaras tus malentendidos a tiempo, se convierten en la razón de la distancia para siempre. Las personas volverán a tu vida después de que se decepcionen de las personas que pensaban que eran mejores que tú.